Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Laura Valdés y vamos a realizar una práctica de yoga. Vamos a esperar unos minutos para que se conecte un poco más de gente. Bueno, para la gente que no pudo escuchar bien la transmisión de hace un momento de Valentín, les recuerdo que el día de hoy es el Día del Desafío 2020, en donde lo que queremos es que la mayor cantidad de gente se active, así que a lo largo del día, a través de Facebook Live Deporte Unam, va a haber muchas actividades de activación física. Entonces estén al pendiente, tómense fotos, súbenlas al Face y recuerden, hashtag desafío universitario UNAM20, hashtag Día del Desafío MX20. Las personas que ya están conectadas, si me pueden decir si se ve bien la imagen, si me escucho bien, por favor. Saludos. Ok, ya estamos. Parece que sí se escucha bien, que me ven bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Me presento nuevamente. Mi nombre es Ana Laura Valdés y vamos a realizar una práctica de yoga. Lo único que necesitamos para nuestra práctica de yoga es un tapete, un mat, de pilates, de yoga, ropa cómoda y de preferencia estar descalzas o descalzos. ¿Ok? Si tienes algún dolor en las rodillas, te recomiendo que tomes una frazada, una cobija, para que en algunas asanas, en algunas posturas, la coloques abajo de tus rodillas y tengas mayor soporte. Bueno, para las personas que es la primera vez que van a tomar la práctica de yoga, les comento que yoga significa unión. Y lo que buscamos es tener un equilibrio entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra respiración. Y esto nos va a llevar a que en cada asana, en cada postura, seamos más conscientes de nuestro cuerpo. Es importante tener una conciencia plena, disfrutar cada postura. Así que siente tu cuerpo. Si en algún momento sientes dolor, para, no forces tu cuerpo, recupérate y te incorporas en la siguiente asana. Este, bueno, algunos de los beneficios que con la práctica constante de la yoga pueden ser disminuir nuestra ansiedad, disminuir el estrés, fortalecer nuestros huesos y nuestros músculos, nos ayuda con la flexibilidad, la coordinación, la concentración. También, algo muy importante, que es uno de los ejes principales de la yoga, es que nos ayuda a aumentar la capacidad pulmonar. Entonces, nos ayuda a la respiración. En yoga, utilizamos una respiración abdominal. Entonces, lo que vamos a hacer, es que tanto al inhalar como exhalar, va a ser por medio de la nariz. Van a inhalar y van a inflar su estómago. Exhalan y hunden su ombligo hacia la columna vertebral. Esta respiración la van a hacer durante toda la sesión. Recuerden estar conscientes de esta respiración. Les pido a cada uno de ustedes que se dediquen estos 40, 50 minutos para ustedes, para ti misma, para ti mismo, que dejes a un lado esas preocupaciones, esa incertidumbre que traemos y que nos activemos física y mentalmente. Es momento para ti. Así que, vamos a empezar. Ahora, nos colocamos en una postura fácil, que estés cómoda, que estés cómodo. No es necesario que tus rodillas lleguen al piso. Simplemente que te sientas cómoda. Tu espalda bien recta, la columna vertebral estirada. Imagina que tienes un hilo en la cabeza y te está jalando hacia arriba tu coronilla. Entonces, así vas a tener tu columna más recta. Los hombros no los tenses. Relájalos. Los hombros hacia atrás. Las manos en las rodillas. Cierra tus ojos. Siente tu respiración. Observa. 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 Observa si es agitada, si es corta. Comienza a conectarte con tu cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Conéctate con tu cuerpo, con tu respiración. Inhala. Exhala. Ahora, lleva tus manos al centro del pecho en postura de oración. Y piensa en una zankalpa, en una intención para tu práctica. Esta intención la vas a recordar durante toda la práctica. Conéctate con tu respiración. Ahora, para iniciar la práctica, vamos a cantar el mantra OM tres veces. Inhala. Exhala. Inhala. Y entonamos. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Pon tus manos en las rodillas. Y vamos a ir calentando nuestro cuerpo, haciendo círculos con la cabeza hacia la derecha. Inhala. Inhala atrás. Exhala al frente. No tenses los hombros. Relájalos. Que los círculos sean amplios. Disfruta este movimiento. Inhala. Inhala. Exhala. Siente cómo se estira tu cuello. Exhala. Cuando vas al frente, se estira tu columna vertebral. Conéctate con tu respiración. Inhala. Exhala. Vamos a girar hacia el otro lado. Inhala cuando tu cabeza esté hacia atrás. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Disfruta cada movimiento. Estamos despertando el cuerpo. Ahora, entrelaza tus dedos. Y los vamos a llevar hacia el frente. Encorda tu espalda. Inhala. Exhala. Nos vamos a cactus. Brazos en 90 grados. Junta tus homóplatos. La mirada ligeramente hacia arriba. Nuevamente. Inhala. Inhala. Exhala. Le estamos dando movilidad a nuestra espalda. Inhala. Estira. Exhala. Cactus. Junta tus homóplatos. Mirada hacia adelante. Ligeramente hacia arriba. Última vez. Inhala. Exhala. Ahora, colocamos nuestra mano izquierda en el tapete. Nuestros dedos activos separados. Que tu mano esté bien pegada al tapete. Inhalamos. Y miramos nuestra palma derecha. Que está haciendo un semicírculo. Respira. Inhala. Exhala. Alarga tus dorsales. Siente cómo se estiran. No encorves tu espalda. Abre tu pecho. Si quieres profundizar más, puedes bajar tu antebrazo. Mira tu palma. Tus dedos bien activos. Si sientes una tensión en el cuello, puedes mirar hacia el frente. Pero siente cómo estás estirando todo el lado derecho. Inhala. Inhala. Exhala. Conéctate con tu respiración. Inhala. Exhala. Regresamos. Ahora vamos hacia el lado derecho. Ponemos nuestra palma derecha en el mat. Recuerda, los dedos activos. No juntes los dedos en tu palma. Sino que estén activos. Toda la palma en el tapete. Tu mirada en tu palma izquierda. Haz un semicírculo. Mira tu palma. Inhala y exhala. Abre tu pecho. No encorves la espalda. Ábrelo. Recuerda que si quieres profundizar más, puedes bajar el antebrazo. Mira hacia tu palma. Si sientes alguna tensión en el cuello, puedes mirar hacia el frente. Estira. Siente cómo se están estirando los dorsales. Intenta que tu glúteo no se alce. Estira. Mirada hacia la palma. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Regresamos. Ponemos nuestras manos en nuestras rodillas. Y ahora le vamos a dar movilidad a nuestra cadera. Entonces, hacemos círculos con la cadera. Te vas hacia enfrente. Inhala. Exhala. Lo más amplio que puedas. Dale esa movilidad a tu cadera. Recuerda, la respiración es únicamente por la nariz. Disfruta este movimiento. Lo más amplio que puedas. Inhala. Exhala. Recuerda que al exhalar tienes mayor flexibilidad. Entonces, intenta bajar más para que le des mayor movilidad a tu cadera. Inhala. Exhala. Hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ya estamos despertando nuestro cuerpo. Estamos generando energía. Ahora, vamos a empezar con las asanas, con las posturas. Te pido que te coloques en cuatro puntos. Tus manos van a la altura de tus hombros. Puedes colocar tus manos en donde están tus codos. Los colocas en el tapete. Y justo donde están tus codos, colocas tus manos. Recuerda que es muy importante la alineación en la práctica de yoga. Tus dedos activos. Separada la palma. Tú, tu muñeca, tu codo y tu hombro tienen que hacer una línea recta. Tu cadera y tu rodilla tienen que hacer 90 grados. Tus empeines en el piso. Y vamos a hacer vaca. Entonces, vamos a sacar los glúteos. Vamos a mirar hacia el frente. Arqueamos la espalda. Inhala. Exhala. Redondea tu espalda. Mira hacia tu ombligo. Siente cómo se está estirando tu columna. Inhala. Inhala. Hacia el frente. Exhala. Encorva esa espalda. Tu mirada hacia tu ombligo. Lo más que puedas. Inhala. Le estamos dando flexibilidad a toda nuestra columna vertebral. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Nos vamos a balasana. Lleva tus glúteos a tus talones. Que sea una caída con mucho peso para que lleguen a tus talones. Tu cabeza que llegue a tu mar. Relájala. Estira tus brazos. Tus antebrazos no tocan el tapete. Únicamente las manos. Recuerda los dedos activos. Inhala y exhala. Esta es una postura de descanso. Te ayuda a la fatiga. Te ayuda a estirar toda la columna vertebral. Así que estira. Inhala. Exhala. Inhala. Siente como estiras todos tus brazos. Toda tu espalda. Tu columna vertebral. Inhala. Y en la exhalación. Tu mirada hacia tus pulgares. Y vamos a hacer con las palmas. Postura de la copa. Y nos vamos a ir hacia la derecha. Para estirar nuestros dorsales. Nuestra espalda. Estira tus brazos. Coloca tu cabeza en el piso. Relaja. Estira. Recuerda que el antebrazo no cae. Están bien activos los brazos. Bien activas las manos. Inhala. Exhala. Siente la postura. No olvides la intención que tienes para tu práctica. Conéctate con tu cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y en la exhalación. Mira hacia tus pulgares. Volvemos a hacer copas con los dedos. Y ahora nos vamos hacia tu lado izquierdo. Inhala. Estírate. Pon las palmas en el piso. Tu cabeza. Relájala. Que toque el piso. Estamos estirando todos los dorsales, la espalda, los oblicuos. Inhala. Inhala y exhala. Inhala. Inhala. exhala, mirada hacia los pulgares, volvemos al centro, hacemos balasana, estira, postura del niño, inhala, exhala, inhala, exhalamos, nos vamos a cuatro puntos nuevamente, checa bien la alineación, que tengas 90 grados con la cadera, con la rodilla, empeines en el piso, recuerda una línea recta, si tienes dolor de rodillas, puedes doblar tu tapete y colocarlas para tener un mayor soporte, que tengas más acolchonadas las rodillas, o pon tu cobija, estamos en cuatro puntos, inhala, extiende tu brazo izquierdo, recuerda, bien activos tus dedos y desliza tu pierna derecha, esta es una postura de equilibrio, concéntrate, ve un punto fijo hacia el frente para que te ayude a este equilibrio, estamos alineando nuestra espalda, nuestra columna, estira hacia enfrente y tu pie te estire hacia atrás, inhala, exhala, inhala, exhala, exhala, inhala, si te es posible, sube tu pierna derecha y estírala, si no te es posible, déjala abajo e intenta que tu talón llegue hacia el piso para que estires más tu cuerpo, siente ese estiramiento, si puedes, sube tu pierna, inhala, exhala, mirada hacia el frente, ve un punto fijo, estamos trabajando en la concentración, inhala, exhala, inhala, 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 inhala y en la exhalación, si te es posible, con el brazo izquierdo, toma tu empeine de la pierna derecha y estira, mirada hacia el frente, ve hacia un punto fijo, estira, estamos fortaleciendo los lumbares, recuerda que al trabajar las lumbares, estamos trabajando nuestros miedos también, abre pecho, inhala y exhala, recuerda, la respiración es por la nariz, que tu hombra, que tu hombra no esté pegado a la oreja, hazle espacio, abre, estira, inhala, exhala, inhala, exhala, salimos de la postura, estira, inhala, exhala y contrae, codo a tu rodilla derecha, inhala, exhala, última vez, inhala, exhala, regresamos a cuatro puntos, recuerda la alineación, hacemos gato, encorva tu espalda, hacemos gato, encorva tu espalda, damos algunas respiraciones, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos del otro lado, inhala, estira tu brazo derecho, estira tu pierna izquierda, ve hacia un punto fijo, concéntrate, conéctate con tu cuerpo, inhala, exhala, inhala y en la exhalación sube tu pierna izquierda, alarga, concéntrate, inhala y exhala, no olvides respirar, no tenses el cuerpo, inhala, exhala, inhala, inhala y al exhalar, intenta tomar tu empeine izquierdo y sube, estamos fortaleciendo lumbares, estamos trabajando concentración, mirada hacia enfrente, hacia un punto fijo, también estamos estirando cuadríceps, concéntrate, siente tu cuerpo, si tienes algún dolor, descansa y te incorporas en la siguiente asana, inhala, exhala, inhala, exhala, salimos de la postura, estiramos brazo derecho, estiramos pierna izquierda, inhalamos, exhalamos, contrae, inhala, exhala, contrae, última vez, inhala, exhala, contrae, regresamos a cuatro puntos, recuerda la alineación, encorva tu espalda, inhala y exhala, regresamos cuatro puntos, la espalda neutra, y ahora, vamos a subir nuestro brazo derecho, mira tu palma, inhala, exhala, y tu brazo derecho va a entrar en el espacio de tu mano izquierda y tu pierna izquierda, descansa tu cabeza, tu hombro, tu homóplato, relaja, inhala, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala, salimos de la postura en la exhalación, con la fuerza del abdomen, regresamos a cuatro puntos, ahora, vamos del lado izquierdo, recuerda la alineación de tu cuerpo, inhala, brazo izquierdo hacia arriba, exhala, entra entre tu brazo derecho y tu pierna derecha, descansa el brazo, el brazo derecho no cae, lo dejas bien activo, descansa tu brazo, tu hombro, tu cuello, recuerda la respiración, conéctate con tu cuerpo, conéctate con tu cuerpo, inhala, exhala, exhala, inhala, y al exhalar con la fuerza del abdomen, regresamos a cuatro puntos, y nos vamos a balasana, estira tus manos, recuerda los antebrazos no caen, únicamente las manos tocan el tapete, tus glúteos, intenta que toquen tus talones, estira tu espalda, esta postura, nos ayuda al insomnio, nos ayuda cuando tenemos algún dolor de cabeza, si sientes los brazos muy tensos, los puedes llevar hacia atrás, y descansar un poco más, nos ayuda también a relajar las lumbares, a estirar la espalda, siente todos los beneficios que trae esta postura, inhala, exhala, nos vamos a cobra, deslizamos nuestro pecho, nuestra barbilla hacia enfrente, mirada hacia enfrente, los pies y los talones van al piso, no tenses los glúteos, ni tampoco las piernas, codos están pegados a nuestras costillas, mirada hacia el frente, si sientes mucha tensión en las lumbares, te puedes ir a la postura de esfinge, con los antebrazos en el piso, mirada al frente, recuerda, las manos activas, mirada al frente, concéntrate, si te es posible, quédate en cobra, inhala, exhala, esta postura, estamos haciendo una apertura de pecho, en las aperturas de pecho, te ayuda a descargar las emociones, todo lo que traemos reprimido en el pecho, y también estamos fortaleciendo nuestras lumbares, inhala, exhala, balasana, ahora lo vamos a hacer más fluido, inhala, exhala, cobra, inhala, exhala, balasana, inhala, exhala, cobra, deslízate, inhala, exhala, balasana, última vez, inhala, exhala, cobra, deslízate, inhala, exhala, cobra, digo balasana, quédate ahí un par de respiraciones, y ahora nos vamos a ir a perro boca abajo, entonces subimos nuestra cadera, nuestro compás, que no esté muy corto, estira tus brazos, estira la espalda, si tus talones no llegan al piso, ve alternando un pie y otro, para que empieces con la flexibilidad, con la práctica, vas a ir aumentando la flexibilidad, alterna la, recuerda la respiración, no tenses los hombros, relaja la espalda, en esta postura, lo más importante es, estirar la espalda, inhala y exhala, alterna, si te es posible, baja tus talones, y estira, todas tus piernas, toda tu espalda, recuerda, dedos activos, esta postura, nos ayuda, al descanso, al corazón, a los pulmones, tu mirada, va hacia el ombligo, inhala, ecapada, pierna derecha, pierna derecha arriba, exhala, rodilla, en medio de manos, es postura de la paloma, estira tu pierna izquierda, que tu empeine, esté en el piso, no encorves la espalda, abre el pecho, si te es posible, pon tus manos, en tu muslo, recuerda, es una postura de equilibrio, no cae tu cadera a la derecha, tu cadera, está al centro, mirada hacia el centro, una mirada fija, a un punto fijo, recuerda, la apertura del pecho, nos ayuda, a una descarga emocional, inhala, exhala, estamos fortaleciendo las lumbares, estamos trabajando con nuestros miedos, inhala, exhala, inhala, y en la exhalación, tu brazo izquierdo, se va al muslo derecho, al muslo izquierdo, perdón, estamos haciendo una torsión, toda torsión, nos ayuda a estimular todos nuestros órganos, si tu equilibrio ahora no es tan bueno, puedes poner tu mano en el tapete, para equilibrar, mirada por arriba del hombro, inhala, exhala, inhala, y en la exhalación, regresamos, colocamos nuestra cabeza en el piso, estiramos nuestras manos, siente el estiramiento de tu espalda, recuerda tu intención de la práctica, conéctate con tu cuerpo, recuerda, aquí tampoco se cae la cadera, relaja la cabeza, estira, regresamos poco a poco nuestras manos, y regresamos a la postura con la fuerza del abdomen, a perro boca abajo, intenta que tus talones lleguen al piso, si no, dobla ligeramente tus rodillas, y estira tu espalda, siente el estiramiento, te ayuda mucho a la columna vertebral, a la espalda baja, si te es posible, tienes más flexibilidad, que tus talones toquen el piso, estira, recuerda que esta postura, te ayuda a descansar el corazón y los pulmones, siéntela, inhala, exhala, ecapada con pierna izquierda, levantamos pierna izquierda al cielo, inhala, exhala, rodilla entre las manos, mirada hacia adelante, hacia un punto fijo, recuerda la cadera no cae hacia la izquierda, tu cadera está mirando hacia el frente, tus hombros hacia atrás, no encorves la espalda, intenta que tus manos estén en el muslo, estira tu pierna derecha, tu empeine en el piso, mirada hacia el frente, siente el trabajo de las lumbares, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, y al exhalar, tu brazo derecho se va al muslo derecho, estira, estamos haciendo una torsión del estómago, eso nos ayuda a activar el sistema digestivo, y recuerda las torsiones estimulan todos los órganos, si tienes mucha atención a hacer tu mirada hacia arriba del hombro, hazla en diagonal, estírate, recuerda la postura de tu columna, exhala, inhala, inhala, exhala, regresamos, tu cabeza al piso, estiramos los brazos, descansa tu cabeza, exhala, exhala, exhala. Estira los brazos, estira la columna, disfruta la postura, disfruta todos los beneficios que te da, Inhala, regresamos las manos y ahora vamos otra vez a perro boca abajo. Hacemos un par de respiraciones, inhala, exhala. Inhala, exhala. Cuatro puntos, nos vamos a balaza en la postura del niño. Estira, relaja tu cabeza. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Poco a poco, vamos recorriendo nuestras manos y sentándonos en nuestros talones. Hemos trabajado bastante las muñecas, así que las vamos a relajar. Da algunos círculos con tus muñecas hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia arriba, hacia abajo. Suelta las muñecas. Y ahora, nos vamos a recostar. Con el control del abdomen y vértebra por vértebra, vas bajando. Siente tu espalda. Tus palmas van pegadas al piso. Siente tu espalda. Vamos a ir a la postura del puente. Que tus pies se acerquen lo más que puedas a tus glúteos. Inhala. Exhala. Inhala. Y al exhalar, sube tu cadera. Que tus homóplatos se junten. Tus palmas. Hacia abajo. Intenta que tu cadera suba lo más que se pueda. Aprieta los glúteos. Estás fortaleciendo tus piernas. Que tus rodillas no se abran. Ponlas fuertes para que no se abran. Están paralelas a la altura de tu cadera. Si quieres profundizar en esta postura, entrelaza las manos. Y estira más. Junta tus homóplatos. Tu cadera va a subir más. No gires el cuello. Porque te puedes lastimar las cervicales. Esta postura te ayuda a abrir el pecho. Te ayuda a mejorar tu respiración. Recuerda que al abrir el pecho, hacemos una descarga emocional. Disfruta. Inhala. Exhala. Bajamos. Vértebra por vértebra. Con control. Toma tus rodillas y llévalas hacia el pecho. Exhala. Nuevamente pon tus pies en el tapete. Inhala. Exhala. Sube tu cadera. Recuerda que si quieres profundizar, junta más los homóplatos. Entrelaza las manos. Mirada hacia arriba. Disfruta la postura. Siente los beneficios que trae esta postura. Aprieta los glúteos. Sube. No dejes de respirar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bajamos. Vértebra por vértebra. Con control. Toma tus rodillas y llévalas hacia el pecho. Última vez. Ponemos nuestras pies en el tapete. Inhala. En la exhalación subimos. Exhala. Sube. Disfruta. Es la última vez que vamos a hacer esta postura. Recuerda la intención de tu práctica. Haz conexión con tu respiración. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Vértebra por vértebra. Toma tus rodillas. Pégalas al pecho. Y balanceate de lado a lado. Para darle un masaje a tus lumbares. A tu espalda baja. A tu columna vertebral. Exhala. Cae hacia un lado. Estira tu pierna izquierda. Incorpórate. Ahora nos vamos a levantar poco a poco. Vamos a entrar a la postura de Tavasana. La postura de la montaña. Junta tus pies. Junta tus pies. Tu barbilla paralela al piso. Tus hombros no los tenses. Relájalos. Los hombros van hacia atrás. Tus manos bien activas. Palmas hacia enfrente. Las rodillas que no estén con una hiperextensión. Sino ligeramente dobladas. Mira hacia el frente. Es una postura de estabilidad. Te fortalece la espalda. Hace que expandas tu caja torácica. Y eso te permite tener una mejor respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala energía. Exhala. Exhala las toxinas. Inhala. Exhala el miedo. Última vez. Inhala. Exhala. Inhala. Manos arriba. Estira. Exhala. Baja las manos. Una vez más. Inhala. Exhala. Ahora nos vamos a Ardha Uttanasana. Mirada hacia el frente. Columna recta. Si te es posible. Pon las manos abajo. Si no. Si llegas a tus espinillas. Está bien. Estira tu espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Trabajamos a Uttanasana. Que tus manos lleguen al piso. Si te es posible. Si no. Déjalas en tus espinillas. O donde lleguen. Es perfecto. Deja caer tu coronilla. Esta postura te ayuda a calmar la mente. A relajar el cerebro. A relajar las lumbares. Si sientes mucho estiramiento en tus pies. Puedes flexionar ligeramente tus rodillas. Recuerda. Relaja la coronilla. Inhala. Exhala. Toma tus codos. Y relaja más. Inhala. Exhala. Relaja tu coronilla. Balanceate de un lado a otro. No cierres los ojos porque te puedes marear. Estira tu espalda. Relaja. Inhala. Exhala. Inhala. Y al exhalar, nos vamos subiendo la espalda encorvada, redondito, poco a poco. Lo último que sube es nuestra cabeza. Inhala. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Con cuidado nos vamos a sentar. Y nuevamente nos vamos a recostar con el control de nuestro abdomen. Siente tu espalda. Inhala. Hacemos algunas respiraciones aquí. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ponemos nuestras piernas en 90 grados. Inhala. Estira tu brazo izquierdo. Y coloca tu mano en la rodilla derecha. Y deja caer tus rodillas del lado izquierdo. Tu brazo derecho sube. Lo abres en cruz. Tu palma mirando hacia arriba. Tu mirada hacia la mano derecha. Puedes cerrar tus ojos. Comenzamos a relajarnos. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regresa al centro. Ahora inhala. Ahora el brazo derecho sube. Y lo llevamos a la rodilla izquierda. Y dejamos caer nuestras rodillas del lado derecho. Tu brazo izquierdo sube. Y lo abrimos en cruz. Y relaja. Tu mirada hacia el lado izquierdo. Puedes cerrar tus ojos. Concéntrate en tu respiración. Recuerda tu zankalpa. La intención de toda tu práctica. Estamos relajando. Brazo, cabeza, homóplatos. Relaja. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Regresamos al centro. Y tomamos nuestras piernas. Balanceamos de un lado a otro. Gira. Gira. Dale un masaje a tu lumbar. A tu columna. A tu espalda baja. Hacia el otro lado. Los giros. Cuando estés listo. Cuando estés listo. Deja caer tus pies. Estira tu pierna izquierda. Estira tu pierna derecha. Si tienes lentes. Quítate tus lentes. Para que también relajes tus ojos. Tus brazos. Van al lado de tu cuerpo. Las palmas hacia arriba. Entramos en la postura de Shavasana. La postura del cadáver. Esta postura. Es la más importante de tu práctica. Ya que es el momento. En que tu cuerpo. Absorbe todos los beneficios. De cada asana que hicimos. Siente tu cuerpo. Siente la energía que has generado. Durante toda tu práctica. Inhala y exhala. Inhala a tu ritmo. Nos vamos a quedar aquí. Un par de minutos. Para relajar tu cuerpo. Recuerda tu intención. Conéctate con tu cuerpo. No tenses el entrecejo. Relájalo. Relaja todas las partes de tu cara. De tu cuerpo. Dedícate este momento. Para que tu cuerpo absorba. Esos beneficios. Resort. El acúr. El acúr. La paz. El acúr. El acúr. El acúr. El acúr. El acúr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, poco a poco, ve despertando tu cuerpo. Mueve los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Gira tu cuello de un lado a otro, despacio. Haz los movimientos que te pida tu cuerpo, estírate como si te hubieras acabado de levantar, estira todo tu cuerpo. Mueve las muñecas. Apriétalas contra el pecho, balanceate de un lado a lado. Mueve las muñecas. Caigas a tu lado derecho. Quédate en postura fetal. Inhala y exhala. Cuando estés lista, listo, estira tu pierna izquierda. Y por un lado, vete incorporándote. Regresamos a postura fácil. Siente tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Cierra tus ojos nuevamente. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Inhala. Exhala. Lleva tus manos al centro del pecho en postura de oración. Baja ligeramente tu barbilla. Ay, se pasmó un poco. Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan sentido muy bien con esta práctica de yoga, que sientan mejor su cuerpo, que tengan energía para el día de hoy, para hacer todas las actividades que tenemos a lo largo del día. Recuerden, es a través de Facebook Live Deporte Unam. Es el día del desafío, así que inviten a todos sus amigos, a todos sus familiares, a integrarse a este desafío 2020. Tomen sus fotos haciendo la actividad física, la que más les guste, y súbanla al Facebook Deporte Unam, utilizando el hashtag desafío universitario unam20 y hashtag día del desafío mx20. Espero que les haya gustado, mi nombre es Ana Laura, y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias.